El crecimiento de un recinto arqueológico Donde bajaremos del autobús, van a encender ustedes allí los radios que tienen para poder escucharme. Cuando estemos en el lugar por medio del radio, tienen todos audífonos, ¿sí? Muy bien. Entonces, les llevo yo, después de bajar del autobús a la entrada y salida del recinto arqueológico, compro yo los tickets, los billetes están incluidos en el precio de la excursión. Se los reparto y entramos directamente en el palacio para visitarlo. Yo les doy una explicación dentro del palacio que va a durar una hora, una hora y diez minutos, más o menos, para ver las partes del palacio que todavía se conservan en bastante buen estado después de cuatro mil años, porque se trata de un palacio que fue construido en nuestra isla. Vamos a reunirnos en el autobús para volver al centro de esta ciudad capital con el autobús y dar un paseo juntos, que no dura mucho, unos 15 minutitos más o menos, hasta llegar a la plaza central, donde se encuentra la fuente de Francesco Morosini, una fuente que es de estilo veneciano, ya que fue construida cuando la isla estaba bajo dominio veneciano. Hablaremos entonces también de la historia de la época medieval y de la época del Renacimiento Europeo. En la época fueron construidos más palacios en distintas partes de la isla, simplemente eran más pequeños que este, son siete en total. de madera, aunque entregamos tanto el mármol, el alabastos, el piso verdoso, entre ellas, y el piso verdoso, el piso verdoso, el piso verdoso, el piso verdoso, el piso verdoso. No todos no podían tener casas en este delfono, sino que pertenecían a la élite. En este fresco, les tengo que decir que todos los frescos que vamos a ver aquí en el palacio hoy son reproducciones. Los frescos originales están expuestos en el Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico El Museo Arqueológico El Museo Arqueológico Así que se puede decir que parece más a los reportadores de España o a los colegados. Eso es lo que creen, la mayoría de los arqueólogos. Lámonos, los colegios, los párrenos a la Oroba. Lámonos, los colegios, los colegios. Lámonos, los colegios, los colegios. Lámonos, los colegios, los colegios. Lámonos, los colegios. Lámonos, los colegios. Lámonos. Lámonos, los colegios. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Están conmigo? ¿Habéis visitado Santorini? ¿No quieres que volvemos? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 La religión griega se basaba en la adoración a los doce dioses. Se llamaba Do de Cate. Pisistratos, entre los dioses del Olimpo, adoraba al dios Zeus, al dios todopoderoso, al dios del rayo, del trueno, que hasta hace dos días nos tenía hasta aquí con los rayos. Este dios, obviamente, en honor a él, quiere hacerle el templo más grande de Grecia. No de Atenas, de toda Grecia. El templo, en este momento, vemos 15 columnas de pie y una caída. Pero el templo era toda la parte del rectángulo que está sobre la superficie, desde el comienzo hasta el final del templo. Todo eso era el templo. Empieza a construirlo, pero fue demasiado ambicioso. Este señor nunca puede terminar este templo. Se requería de muchísimo dinero y de muchísimo tiempo. Pisistratos muere en una pobreza absoluta. Se gasta todo el dinero del gobierno y el dinero personal de él. muere pobrecísimo y fuera de eso, no termina nunca el templo. El templo está a medio terminar durante 800 años. Dos siglos después de Cristo, ya bajo el imperio romano, llega el emperador Adriano. Este emperador, que era bastante filoelina o filelina, ¿qué significa eso? Significa amante de la cultura griega, amigo, filo, amigo de la cultura griega. Este señor enriquece el imperio romano con nuestras construcciones, con nuestros dioses, le cambian el nombre, ¿no? Y empieza a enriquecer el imperio romano. Para ganarse a los griegos, decide terminarles el templo. Lo hace en 16 años, después de estar 800 años ahí parado. ¿Cómo se termina el templo? Con 104 columnas. Es el templo más grande de Grecia. El segundo más grande es el Partenón, con 46 columnas. Imagínense que es casi más del doble, más del doble. Si este templo lo viéramos entero, con su techo, con su ática, sería sencillamente increíble. Era algo genial. Este emperador hace un monumento de Zeus gigantesco, de 12 metros de estatura. Toda la parte de la piel iba en puro marfil y el resto en puro oro. Por cada metro del monumento llevaba 40 kilos de oro. Imagínense, 12 metros de estatura. Impresionante. Pero como buen emperador, hace un monumento de él y obviamente lo coloca al lado de Zeus. Y ahí ya viene la cosa. Los griegos pensaron que fue un sacrilegio. Cómo un humano se puede colocar al mismo lugar que un dios del Olimpo. Cuando el templo se destruyó por un terremoto fuertísimo que hubo en Atenas, los griegos dijeron, pues Zeus, Zeus furioso, destruye su propio templo. Bueno, tenían una gran imaginación, ¿no? Los griegos, fuera de que creen mucho en ellos, que tenían una gran imaginación. Pero la construcción griega se basaba en tres tipos de columnas. Las dóricas, que eran sencillas. Las jónicas, que terminaban con los redondeles en la cúpula de la columna. Y las corincias, que eran las más trabajadas. Esculpidas a mano. Tenían representación de la flora del país. Todas estas columnas son corincias y son gigantescas, de 17 metros cada una. Después de terminar el templo, como buen emperador, construye el arco que vemos aquí. Me voy a hacer para este lado. Hay unas letritas, unas letras que atraviesan el arco. Por fuera, esas letritas dicen, esta es la ciudad de Teseo. Y son las palabras claves. Primero, buenos días. Calimera. Calimera, Calimera. Buenas tardes. Calisfera. Calisfera, muy bien. Y buenas noches. Cali algo, ¿verdad? Cali algo. Calinista. Calinista. Si es de Cali, es bueno, ¿no? Todo lo que dice Cali es bueno o buenas, ¿no? Calimera, Calisfera y Calinista. Para que me los atiendan rapidito, no van a necesitar decir, excuse me, excuse me. Porque cuando ustedes dicen, excuse me, ellos dicen, sí, sí, ya un momentito, ya vengo, ¿no? Pero si ustedes dicen para Calo, ellos reaccionan como un resorte. Uff, griego. Sí. ¿No? Entonces van a ir más rápido a atenderlos. Para Calo. Para Calo. Para Calo significa por favor o de nada. Amén. Si usted dice gracias, también ellos le van a decir para Calo o de nada, ¿no? La palabra gracias. Efharisto. 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 ¿Cómo nos acordamos siempre de dar las gracias? Efharisto. Todos tenemos un conocido llamado Evharisto. Seguro. Sencillamente lo recordamos y decimos Evharisto con tilde en la O, Evharisto. Efharisto. 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 ¿Sí ves cómo uno se acuerda? Evharisto. ¿Por qué? Porque somos los más inteligentes del planeta, chicos. Los hispanohablantes son los más inteligentes, los más recursivos. La palabra no, ojo, que aquí es donde vienen los problemas. Porque vienen confusiones, especialmente las mujeres. La palabra no significa oji. Pero los griegos no la mencionan. Ellos hacen un gesto. Y juran que todos nosotros, todo el planeta Tierra tiene que saber ese bendito gesto. ¿No? ¿Cómo se dice no en griego? No, eso era malo, eso es malo. ¿Un beso? No, no es un beso. Es... Eso lleva a su función. Eso es no. Por eso vienen... Ese dice no antes. Exacto. Por eso vienen los problemas. Estamos en una cafetería. El mesero está re bueno. Y uno le dice, perdón, tiene un dulcecito así. Y ellos te hacen... Y uno hace... Te está mandando besos ya, ¿no? Porque si está bueno. Y viene un lío. ¿No? No. Cada vez que nos olvidemos de la palabra oji, sencillamente les hacemos lo mismo. ¿Va solita? ¿Va solita? Contestamos de la misma manera. Que ellos lo entienden perfectamente. Ahora, la palabra ne es sí, es como lo contrario en español Entonces, calimera, calispera, calinista, para caló, por favor, o de nada Gracias, se acuerdan todos Gracias, gracias, gracias 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 Gracias